Todos tenemos una forma diferente de reaccionar, entonces a veces yo lo hago sin pensar que son miles o millones de personas que van a reaccionar como que payaso, ignorante, o sea, de lo peor. Si usted quiere criticar, no sé, a lo mejor le voy a dar mi número de teléfono. Quiero que está grabando. Hola, ¿qué tal amigos de Sonideros en Movimiento TV? Yo soy Isla Manzano y el día de hoy, por supuesto, que no necesito presentación para la persona que se encuentra conmigo, Jesús Vera. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal amigos? Pues mira, acabo de llegar bien contento y bueno, es un gusto podérmelos encontrar nuevamente a Raúl y a todo su equipo de Sonideros en Movimiento. Muchísimas gracias. El gusto es de nosotros encontrarte en este evento, pero queremos saber muchísimo más sobre Lucky Star. Queremos que nos platiques, por ejemplo, los inicios. ¿Cuántos años ya llevas en esto de Los Sonideros? Mira, llevamos 13 años cumplidos sin parar y dos años que estuve en un proyecto, entonces, sí, en realidad llevamos 15 años como Lucky Star completitos, completitos. Algo que me encanta de Jesús es que de verdad hace de todo, o sea, Jesús arregla la planta de luz, Jesús estaba hace ratito colocando los cables, lo encontramos por allá atrás, ¿verdad? O sea, haces de todo. ¿Los domingos también vienes pozole o qué onda? No, 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 los domingos son de pachanga, hay que ir a misa. Pero sí, bueno, lo que pasa es que tal vez no es así como hacer de todo, sino intento acercarme porque es más fácil ver las fallas de cerca. Entonces, si vemos cables un poquito acabaditos, llantitas acabaditas, pues voy haciendo mi lista, entonces me los voy acercando a los muchachos y así ya nos las llevamos más tranquilos en la semana reparando. Dicen que es bien importante que para que los demás hagan las cosas bien, tú debes de enseñarles o debes de saber hacerlas. Y yo creo que tú eres esencial también a la hora de montar tu equipo, porque estás ahí. Tenemos una nueva generación llamados Millenian, que nuestros trabajadores desafortunadamente, pues bueno, tenemos como otro tipo de reglas, ¿no? Anteriormente yo, yo en mi generación, porque nos invitaran un refresco nosotros íbamos a trabajar, pero en esta generación, fíjate, es bien difícil porque pues los chavos, híjole, los ve uno todo el tiempo con el celular, ya no les llena tan al 100% a lo mejor acercarse. Algo a mí lo que me ayudó bastante fue que, por ejemplo, para todo, sí, para todo preguntaba yo, cualquier cosa, oye, ¿y esto para qué funciona? Oye, ¿y esto para qué? Entonces a lo mejor les caí yo mal, pero bueno, fue un buen método. Pero gracias a eso aprendiste a hacer muchísimas cosas, o sea, no eres de los que no saben a lo mejor cómo arreglar algo eléctrico, ¿no? O a lo mejor arreglar una luz, o arreglar algo que se descompuso. Hace rato platicábamos de que hace algunos añitos, apenita, tuviste un accidente también con tu carro, donde te trasladabas a un viaje. ¿Qué pasó ahí en aquella ocasión? Bueno, pues ahí creo que nuestro chofer se durmió y acostó la unidad, únicamente se acostó, pero a mí me tocó, pues yo estaba en la parte interior del carro, ¿no? Pero aún así, después del accidente viene una parte bien rara, ¿no? Porque yo creo que para cualquiera de nosotros y para las personas yo creo que son pruebas bien difíciles porque es ahí donde en realidad te das cuenta de qué estás hecho o de que a lo mejor qué es lo difícil, ¿no? Porque por cualquiera, cuando te va bien, yo creo que no te fijas o no pones atención. No lo valoras, digámoslo así. Y por ejemplo a mí cuando me pasó lo del accidente, como que yo en lugar de tomarlo a mal, lo tomé más a bien que a mal, ¿no? Sería como, pues tal vez me llevé un buen aprendizaje de ahí. Un buen aprendizaje que yo creo que lo estás poniendo en práctica. Ahorita que te vimos, a mí me encanta ver cómo eres una persona súper sencilla. Estábamos echando relajo afuera de cámaras. Que haga como la esa que el pelo chilla, me chingué. Las dejan, no, no, ya vale. Sí, las hicieron. Ya lo hubiéramos hecho, mira. Ahí va. Si no se está grabando. ¿Por qué fue tan por mí? Oye, ¿de qué viene Jesús en este baile? Porque en otro baile te encontramos de linterna verde y ahorita ya viene, ¿de qué? De la pantera negra. No, no, no. A veces lo hacemos como por cotorreo. A veces queremos, es como cuando, por ejemplo, vas pasando y tal vez, digo, empujas a una persona sin querer y la persona, todos tenemos una forma diferente de reaccionar. Entonces, a veces yo lo hago sin pensar que son miles o millones de personas que van a reaccionar como que payaso, ignorante, o sea, de lo peor. Pero ellos no saben que a lo mejor al final de cuentas yo lo hago sin pensar en ellos. O sea, yo lo hago por quererme divertir y porque, o sea, a lo mejor pienso que así es como deben de funcionar las cosas, ¿no? Ay, me encanta eso que se te resbale. Te untas un litro de mantequilla, tú haces lo que a ti se te hincha la gana, que es muy importante porque no solamente es venir, estar locuteando, mandar saludos, mezclar la música, sino que también tú lo que pones un poquito aparte de ti, aparte de que pones el corazón, pones ingenio al hacer tus presentaciones. Y eso hay mucha gente que sí, a lo mejor te lo critica, pero hay muchísima gente que te lo valora. Y que dice, guau, qué bueno que él está poniendo eso. Yo he visto los comentarios también muy positivos hacia ti y que yo creo que son los que te retroalimentan y esos son los que siguen haciendo que tú sigas haciendo esas cosas, ¿no? Fuera como que de contexto de a lo mejor de un sonidero. Sí, pues tal vez, tal vez y es un poquito copiado, ¿eh? No crean que así es de ingenio todo, de looky, de looky. Porque en realidad, algunos bailes anteriormente, vimos algunos sonidos que llegaban así con las chamarras como estilo luchador y todo, con sus atuendos. Entonces, hasta cierto punto yo no lo veía tan mal, yo lo veía un poco hasta cierto punto elegante, ¿no? Porque, pues, digo, sí se diferenciaban un poquito de las personas. No todo el tiempo, pero sí en algunas ocasiones, si algún personaje, no sé, a lo mejor César llega vestido de fantasma, alguna silueta, yo creo que para su gente seguidora, pues ha de ser al 100. Y sí lo llegó a ser, ¿eh? En el 2003, en un evento, este, César llevó, este, algunos, algunos muñequitos disfrazados del fantasma. Entonces, no estamos tan lejos de que eso ya funcionaba en las generaciones de los sonidos de oro. Así que hay mucha gente que, la gente que pone los malos comentarios es simplemente porque son gente ignorante que no sabe, tal vez, que en su tiempo de los buenos sonidos... Siempre existió eso. O sea, nada más que... Digamos que no, tú no fuiste el que encontró el hilo negro de las cosas. Le estás dando un seguimiento porque ya desde antes ya se manejaba, ¿no? Así es, y así es. O sea, no es porque yo quiera decir, ay, es que yo voy a poner, yo me voy a armar de este modo, yo voy a hacerlo de este modo, ¿no? Las cosas ya están de un modo, ya nada más es intentarlo personalizar como del modo looky a estar, o sea, como del modo de que yo utilizo mis sellos, como del modo de intentar agradar a ese público que a veces se preocupa un poquito, ¿no? Porque a lo mejor, a ver ahora que algo nuevo va a ser. Y pues los demás, pues que sigan champlados, ¿no? Viendo su teléfono. Que sigan haciendo lo mismo. Lo mismo de siempre. Hay que salir un poquito de siempre lo plano, lo cuadrado, hay que darle un giro también a las cosas. Es por eso que me gusta mucho a ti entrevistarte y verte, porque aparte que me hace reír muchísimo, nos la pasamos muy bien porque, de verdad, si lo conocieran a Jesús, es una persona súper sencilla, alegre, no le importa lo que digan de él, de verdad, lo pueden encontrar así a todas horas. Pero bueno, pasando un poquito a otra cosa, yo creo que las personas que te ayudan a montar escenario, las personas que están a ti los técnicos, a veces no miden que, o como que nosotros no valoramos mucho su trabajo, las personas que a lo mejor que no conocemos tanto este ambiente, a veces no valoramos su trabajo. Hay gente que pone en riesgo a veces su vida en, no sé, colocar, no sé, a lo mejor conectarse a la luz, a lo mejor al estar haciendo su trabajo, pone un poquito en riesgo su vida, porque pues sí son trabajos duros, te estás trepando, ¿no? Hasta allá arriba y estás colocando luces y no sabes a lo mejor qué va a pasar, a lo mejor está haciendo aire, no sé. ¿Tú qué le puedes decir a esa gente que a veces pues arriesga también la vida, como ahorita estoy viendo a uno que está bajando por allá, ¿no? Que son bien trabajadores y que hacen este tipo de cosas. Pues lo que yo les recomiendo, lo principal, aparte del cuidado, o sea, aparte del cuidado, es que traten de ocupar, si usted tiene un problema, déjenlo en su casa, por favor, no vengan con problemas, por ejemplo, yo lo digo por mis trabajadores, pero vemos a lo mismo. A veces yo hago los comentarios y los ocupo para mí, simplemente el problema es que como estamos en una entrevista, a lo mejor si usted se los toma tan a pecho va a pensar que estoy hablando de usted. No, yo lo hago por mi staff, por mi gente, ¿ok? Claro. Yo les he dicho a ellos que, por ejemplo, intenten dejar sus problemas en su casa, porque, por ejemplo, hemos tenido hasta algunos choquecitos, algunos de carros, o sea, de los carros, y bueno, así mini golpecitos que no son nada, pero les digo, es que en realidad, ¿qué estás pensando cuando te atraviesas o cuando pasa así? Entonces, si una persona viene y trabaja y se olvida un poquito y disfruta su trabajo un poquito, créeme que no pasarían tantos accidentes. Eso a veces son porque la mente está ocupada pensando otras cosas y no está ocupada en hacer el trabajo que tiene que hacer, ¿no? Es ahí cuando pasan los accidentes, es cierto, es lo que tú bien comentabas. Pero bueno, pues saludos a todas las personas que también están haciendo eso, que yo conozco a muchos que luego se conectan a través de la página de Sonideros de Movimiento TV. Les mandamos muchos besos, muchos abrazos. Gracias por su esfuerzo, porque sin ustedes no podríamos tener estos bailes tan grandiosos y fenomenales que tenemos, no solamente a los sonideros que dan la imagen, ¿no?, sino que también todo el staff que tienen atrás son gran parte del equipo que ellos manejan. ¿Tú cuántos staffs tienes, manejas aquí en tu sonido? Nosotros tenemos 12, 12 chavos, son 10 del staff y dos choferes. A raíz del accidente que tuvimos, pues surgió, ¿no?, que se pararon un poquito el chofer, pues tiene que descansar, que luego nada más están dando guerra, pero igual hay que darles ya un poquito menos de trabajo a ellos. Pero bueno, sí, son 12 trabajadores. 12 trabajadores. Oye, ya vamos a dejar un poquito de lado el como que todo muy plano, la entrevista, ¿no?, como que estamos muy serios. ¿Qué te parece si ahora platicamos ya más relajados de quién ha sido o de los sonideros que han sido como que tus íconos a seguir? ¿Quiénes fueron? Hace rato me dijiste, pero yo creo que la gente que está viendo Sonideros en Movimiento se entere de quiénes han sido. Bueno, pues en sus buenos tiempos, a mí, bueno, cuando yo fui... Cuando yo era joven, hace muchos años. Este, me encantaba lo que es César, sonido latino, sonido máster, super changos, yes. Ok. Varios, bastante de ellos fueron los que, más o menos a mí en lo personal, fueron, bueno, fueron de mi agrado, ¿no? Y por ellos a lo mejor decidiste estar en este momento haciendo sonidero. Yo quería más como hacer una agrupación. Platícanos eso, la agrupación, ¿qué pasó con la agrupación? Yo te quiero ver ahí cantando arriba del escenario. La agrupación es un desorden. En realidad, en realidad, cuando yo estuve practicando bastante lo de los grupos, ya estaba aprendiendo un poquito de bajo, ya tenía un poco de sabiduría en cuestión de teclado, batería, intentaba tocar casi todos los instrumentos, en la escuela había estudiado sax alto, pero el problema no soy yo. Yo puedo invertirle todo mi tiempo, muchas ganas, porque a mí me encanta mi trabajo. Pero sí, digamos, existe un problema llamado compañeros de trabajo, que a lo mejor los músicos, ya es muy difícil encontrarlos, y peor con este tiempo de, a lo mejor, las redes sociales, yo creo que a lo mejor se la pasan más buscando una tonalidad en internet, que a lo mejor ellos intentar estudiarla o sacarla, y más o menos así, entonces... Pero que prontas fechas a lo mejor dices, ok, ya, lo voy a hacer. No, mira, tenemos un proyecto, más o menos, bueno, ahorita lo que pasa es que tengo un poquito, mucho trabajo, y para eso necesito... Tiempo, para ensayar, ¿no? Como que de separar un poquito a Luqui del grupo, y entonces a lo mejor no ha llegado ese tiempo donde detenga yo al 100%, ya han llegado un poquito de mejor trabajadores que nos echan la mano, que tenemos la oportunidad de que yo me pueda deslindar un poquito del equipo, para eso necesitas encargados y gente responsable. Claro. Entonces, ya estamos arreglando un poquito eso, pero créeme que sí es difícil, porque, por ejemplo, lo único que tendría yo que hacer sería conseguir las pistas e intentar que el público sea el que suba con nosotros, ¿no? Claro. Que suba a cantar, que usted a lo mejor, no sé, que lo disfracemos... Que se animen a cantar. De bronco y que se suba con nosotros, porque la voz, lo único que va a ser original sería la voz. Ok. Pero sí lo vamos a intentar hacer, lo que sí no necesito a veces, es que, ay, si usted quiere criticar, no sé, a lo mejor le voy a dar mi número de teléfono para que... Directamente le lleguen los mensajes. Es que eso de que estén poniendo tonterías ahí en su Facebook o que a lo mejor por mi cara o por ese tipo, yo lo veo un poquito como muy personal y a lo mejor como que se me hace molesto. Entonces, sí me gustaría un poquito como que a lo mejor ese tipo de gente, ¿verdad? Que si lo llego a hacer, intentaran a lo mejor mandarme sus comentarios, les voy a mandar mi número para que me lo hagan personal y yo les platico, a lo mejor si tienen algún problema lo hacemos. 0-1-800, lo que está, ahí escriban sus comensarios, van a ser bien llegados, no importa si son positivos o negativos. No, 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 aceptamos todos. Lleguenlo, aquí mi chuchito se echa un kilo de mantequilla y no le importa lo que digan de él, eso a mí me encanta, yo también le importa. Siempre va a haber gente que nos critique, chucho, siempre, ahorita me han criticado, oye, te equivocaste, dijiste el nombre mal, oye, que... O sea, bueno, pues uno no es perfecto, caray, la verdad es que somos seres humanos y nos equivocamos muchas veces y no a todo el mundo le vamos a caer bien. Y la verdad, qué flojera caerle a todo el mundo bien, ¿no? Bueno, pero, 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 por ejemplo, a lo mejor, digo, si estuviera yo tan mal, no tuviera yo tanto trabajo, o sea, tal vez, tal vez ahí pasa algo, ¿no? O sea, si a lo mejor yo estoy tan equivocado, pues a lo mejor digo, bueno, no, no, es que no coincide, entonces sí, sí, sí digo, sí, a veces no me gusta. Yo creo que esos comentarios negativos, al contrario, hacen que la gente te siga más y que esté más metida viendo qué es lo que estás haciendo, eso es bien importante. Cuando hablan de ti es porque ahí andas. Bueno, pero lo que vamos a intentar es que para la próxima vez que yo haga ese proyecto, persona que ponga mal los comentarios, por favor, déjenos su número o teléfono para que venga y nos ayude ellos. Por favor, y que ellos se suban, y que ellos se suban, ¿no? Para ver qué se siente y a ver si es tan fácil estar arriba de un escenario, estar cantando o estar también locuteando lo que tú haces, a ver si es cierto, que se animan. Pues sí se puede, nada más, necesito ahorita un poquito de tiempo, yo creo unos dos, tres meses y este, y nos podremos hacer ese proyecto que era presentar a Jesús Vera como cantante, más o menos, porque tenemos algún proyecto todavía de algunas canciones que no hemos logrado acabar de grabar, tenemos algunos grupos que, híjole, una disculpa, a veces no hemos podido coincidir en las fechas, pero sí, el proyecto de la música, de hacer mi agrupación, sí estaba, pero desafortunadamente en realidad no se puede. Claro, no se puede hacer todo, porque ya Chucho hace muchas cosas, ya también es demasiado que nos esté haciendo aquí el grupo musical, pero bueno, le mandamos saludos a la gente que está por acá también saludándonos, que están a punto ya de iniciar un bailecito más tarde. Vamos a probar, ¿verdad? Vamos a probar y regresamos a ratito. Vamos a entrevistarlos a ellos, a ver qué dicen, a ver si es cierto que nos entrevistan. Chucho, ¿cuáles son tus redes sociales para seguirte? Bueno, pues tenemos, ya saben ustedes, la página oficial El Sonido del Futuro y mi correo oficial es jesús-start.com, estamos para servirle a todos. ¿Ahí están las contrataciones? Las contrataciones están en el 249-105-4092, que es mi celular personal, y en otro no se los doy porque mi mamá se enoja de que cada rato le están ahí, llama, llama. Para que no le manden nudes, por favor, no, no, por favor, él no acepta esas cosas. Chuchito, ¿algo que le quieras decir a toda la gente de Sonido de Su Movimiento TV? Quiero decirle gracias a todo ese público que, por favor, no sean malitos, denle like, comparte sus videos y suscríbete, sonideros. Un saludo a todos ustedes, a toda su gente seguidora y gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Chucho, es un placer siempre estar contigo y, pues, bueno, esperamos lo mejor de ti para este 2019, que está casi, ya vamos en el tercer mes, pero todavía nos resta mucho de este año. Ya está, cuídense mucho, que Dios me lo bendiga, tu amigo Jesús Vera, Luquiazar. Yo soy Isca Manzano, nos despedimos, este es Sonido de Su Movimiento TV, exactamente, dale like, comparte, síguenos en nuestras redes sociales, porque tendremos muchas más entrevistas, como la de Chucho Vera.